Adriana Torres, directora del Centro de Rehabilitación y Educación Especial CRE de Guadalupe, informó que dicho centro trabaja en buenas condiciones, ya que integran su plantilla 70 personas con un presupuesto de 3 millones al año y con presencia en 48 municipios. Ahorita el centro cuenta con 70 trabajadores, únicamente en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial. En las unidades básicas de rehabilitación ya cada municipio por lo menos tiene un auxiliar o un licenciado en terapia y un médico en rehabilitación ya sea contratado por el mismo municipio o por parte de aquí del centro que visita los municipios. Así es, sí, sí contamos ahorita, tenemos una planilla de 5 médicos en rehabilitación física, un médico en comunicación humana, un médico general que es el encargado de realizar los estudios de electrodiagnósticos y tenemos ahorita 10 terapeutas físicos, 7 terapeutas de lenguaje, tenemos 5 psicólogos, entonces sí estamos completos, estamos muy equipados, tenemos equipo para todos los tratamientos, para todas las modalidades terapéuticas, recordar que bueno tenemos un tanque terapéutico, tenemos el área de hidroterapia, de macanoterapia, estimulación temprana, acabamos de recibir una dotación de equipo electromédico, así es que en cuanto a eso no tenemos carencias. Tenemos unidades en 48 municipios, entonces eso hace que los pacientes puedan recibir su terapia en su localidad. Sin embargo, también dijo se tiene un porcentaje de abandono de terapias y consultas de un 5%, por lo que se trabaja para evitar que por lo menos no incremente este número. Sí tenemos un porcentaje mínimo de abandono de los pacientes, pero es lo que nos encargamos, el equipo multidisciplinario justamente de trabajarlo, tanto el departamento de psicología, de trabajo social, porque sabemos que no es fácil estar acudiendo todos los días, que impacta económicamente y obviamente socialmente, de un 5%, es muy poco. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 15, Alejandra Márquez.